Junto a ti nos reúnes, nos llamas con tu voz Quieres formar de ti un pueblo para Dios Quieres formar de ti un pueblo para Dios Dios te salve María, del Carmen bella flor Estrella que nos guías hacia el sol del Señor Estrella que nos guías hacia el sol del Señor Somos un pueblo en marcha en busca de la luz Cuídanos madre nuestra, llévanos a Jesús Guíanos madre nuestra, llévanos a Jesús Dios te salve María, del Carmen bella flor Estrella que nos guías hacia el sol del Señor Estrella que nos guías hacia el sol del Señor A nos cristianos padre, cristianos de verdad Hombres de fe sincera, de viva caridad Hombres de fe sincera, de viva caridad Dios te salve María, del Carmen bella flor Estrella que nos guías hacia el sol del Señor Estrella que nos guías hacia el sol del Señor Dios te salve María, del Carmen bella flor Estrella que nos guías hacia el sol del Señor Estrella que nos guías hacia el sol del Señor Estrella que nos guías hacia el sol del Señor